Hola, ¿cómo están? Espero muy bien. Bienvenidas a mi canal de YouTube. Mi nombre es Irma y bueno, aquí estoy acomodando materiales que me he encontrado en mi cuarto. Quiero hacer unas coronitas, pero me puse a acomodar primero estos avalorios y estos botones que tenía por aquí. ¿Les pasa que cuando ya quieren hacer algo se ponen a acomodar? Pues dicen que estar acomodo y acomodo es una forma de evadir las cosas y de comenzar a hacerlo. Pero bueno, no se trata de juzgarnos ni de tratarnos mal, sino de hacer las cosas, ¿verdad? Y aquí estoy acomodando porque quiero hacer las coronitas que tengo guardadas. Quiero comenzar a hacerlas y creo que voy a hacer una serie de videos para enseñarles cómo hago cada una de ellas. Entonces, como les explicaba, estaba acomodando todos estos materiales blancos que comencé a buscar entre mis cosas y me he dado cuenta que tengo muchas cosas que por tenerlas guardadas en cajas no las veo. Entonces, he decidido ponerlas en bolsitas para tenerlas a mano y poder verlas y poder utilizarlas cuando estoy haciendo las cosas. Esas son unas bolitas de algodón muy lindas. Y estos son unos salalorios como tipo piedritas. Tienen un huequito en el centro que sirve como para hacer collares o bolsaritas. Están muy lindas y en realidad las compré y no las he usado todavía. ¿Por qué se me ha olvidado que las tenía? Las voy a poner en esta bolsita y la tendría a mano para acordarme. También tengo unas piedritas que las he separado porque vienen piedritas de colores negras y beige. Y las he separado las más claritas y las he puesto en esta bolsa. También aquí tengo un poco de popurrí y flores secas que he ido guardando, que ha ido sobrando. Y también tengo unas plumas blancas grandes. Creo que para ahora, para este proyecto de esta coronita no voy a poder utilizarlas. O bueno, tal vez cortándolas voy a utilizarlas. Son plumas grandes. Me encantan usar plumas en los proyectos que estoy haciendo últimamente. Bueno, entonces voy a ponerlas en esta bolsita y las pondré a un lado. Mi idea es poder ver los materiales y poder utilizarlos. Ahora lo que voy a hacer es escoger las flores blancas. También las separé. Esta es de una hortensia. Me gustan mucho. Son pequeñitas. Voy a dejarlas por ahí a ver si las uso. Vamos a ver cuál otra. Este es un botoncito pequeño que también es un tamaño perfecto. Muy bonito. Voy a poner estas por aquí juntas. Vamos a ver cuál otra flor tengo. Blanca. Estas son muy grandes. No me sirven. Tal vez me puedan hacer otro proyecto. Ah, bueno. Estas juego con el botoncito. Creo que voy a ir por esas. No tengo. Creo que no tengo más tamaños por ahora. Esta es bonita. Pero todavía la siento muy grande. Por aquí tengo materiales secos que he ido recogiendo cuando hacemos hiking o cuando andamos caminando o paseando. Siempre ando en la bolsa un poco de hojita seca, de piedrita, de palitos. Vamos reconectando cositas que nos van gustando. Y las voy guardando en cajitas. Ahora las estoy usando en bolsitas. Vamos a ver si las separo para poder utilizarlas más adelante. Como les decía, si no las veo, no las voy a usar nunca. Esta está hermosa. Palitos, piedritas. Claro, no trato de coger mucho porque no me gusta tener tanta cosa guardada. Entonces, quiero ir utilizando esta hojita. Me gusta mucho. Si la pongo con esta, se ve muy bonita. Puede ser que esta la utilice. La voy a dejar por aquí a un ladito. Y bueno, anime sin hacer estos tipos de trabajos. Son tan bonitos. Es muy relajante. Vamos desarrollando la creatividad. Nos va inspirando. A mí es que en realidad me encanta hacer estas cosas. Y espero con los videos que voy a estar haciendo, se animen. Se animen a recolectar cosas. Que vayan viendo cuando vayan a pasear. O que vayan a alguna tienda y les guste algún material. Y vayan comprando. Y se animen a hacer este tipo de proyectos pequeñitos. Que en realidad sean muy lindos para algún regalo. O para decorar en la casa. O para alguna actividad. Vamos a ver qué busco aquí. Como basecita. Aquí tengo estos dos. Creo que voy a usar estos. Por el momento. Y bueno. Si les gusta este tipo de manualidades. Me encantaría que me digan para seguir haciendo videos de este tipo. Estos son. Creo que son de unas flores. Porque son como semillas. Pero el problema de estos es que se desborona mucho. Entonces casi no lo uso. Miren que hermosas estas. Estas son flores. Creo que fue en primavera que las cogí. No me acuerdo. Y las puse a secar. Son hermosas. Vamos a ver en qué la puedo utilizar. Miren qué color más lindo. Un amarillo con verde. Me encanta ese color. Pero por ahora no las voy a usar. Bueno. Creo que por el momento solo voy a usar estos materiales. Vamos a ver qué más. Ay miren esta hoja qué linda. Esta la cogí en otoño. Los dos colores. Vamos a ver cómo queda. O sea esta me encantó. No sabía ni que la tenía. ¿Qué me va a estar acordando de las hojitas que voy recogiendo? No me lo tengo idea. Pero bueno. Ahora la idea es tener la mano y poder usarla. Entonces vamos a comenzar a pegarlas. A mí me gusta utilizar el silicón caliente para pegar las cosas. Tengo un pegamento frío. Pero lo uso como para otras cosas. Después les enseñaré. Entonces la idea no es poner no. La idea es de no poner mucho pegamento. Ni tampoco poquito. Ahí vamos aprendiendo cómo se calcula. Se presiona bien para que quede bien pegado. Y vamos presentando. Yo le llamo como la base. Que son las hojitas. Los materiales secos. Y luego pongo las flores. Bueno. Quería contarles que yo tengo. Aparte de este canal en YouTube. Tengo una página en Instagram. Donde comparto frases inspiradoras. Un poco de los proyectos que voy haciendo. En stories pongo un poco de mi día a día. También comparto otras frases inspiradoras. De otras personas. De otras cuentas. También tengo una página en Etsy. Donde posteo y pongo en venta todos estos productos. Te invito para que visites mi tienda. Si estás interesada en alguno de sus productos. También tengo un poco de pinturas que he hecho. Pinturas en acuarela. Pinturas en acuarela. Y alguna de ellas utilizo materiales secos. Me gusta combinar la acuarela también con materiales secos. Entonces voy a pegar esta flor. Ya la voy a poner aquí. Pero la voy a pegar de lado. La idea es que no quede de frente. Sino de lado. Como diagonal. Este truco me lo enseñó una profesora. Que tenía muy buena. Y así va quedando la coronita. Le voy a poner también. El musgo que había separado. Está bello verdad. Me encanta. Lo voy a pegar ahí. En esa parte. Este botoncito. Estoy indecisa. Si lo pongo no. Me encanta como va quedando. Y bueno. Creo que lo voy a dejar así. Voy a ponerle goma. Aquí. También tengo una página en Facebook. Por si usas Facebook. Pero en realidad. Soy sincera. Últimamente no he utilizado mucho Facebook. Estoy más. Pegada con. Con Instagram. Y ahí. Ahora con YouTube. Entonces bueno. Lo que hago. En Facebook es postear lo mismo que pongo en Instagram. Vamos a ver si más adelante tengo. Más tiempo para dedicarle a las redes sociales. Esa plumita. Me la encontré. Un pedacito de pluma es. Vamos a ponerle un poquito de silicona mucho porque la pluma cuesta mucho pegarla. Y vamos a pegarla aquí detrás de la flor. Se presiona para que no se caiga y con cuidado no se caiga y con cuidado no quemarse. Y bueno. Se ven lindo verdad. Esas dos combinaciones. Creo que ya el pedacito no lo voy a usar. Lo voy a dejar por un lado. Ahora voy a buscarle alguna ramita que venga detrás de la flor. Creo que esta. Voy a ponerla aquí. Tal vez del otro lado. Verdad. Los materiales siempre hay que estarles poniendo y quitando para ver en qué lado se ve mejor. Creo que lo voy a dejar así. Le ponemos un poquito de. De goma y. Creo que lo voy a dejar así. Son materiales muy delicados. Que hay que tener cuidado a la hora de estarlos poniendo. Porque si. Lo ponen muy duro se quiebran. Y para terminar. Vamos a ponerle algún. Algo en el centro de la flor. Puede ser algún avalorio. O alguna piedrita. Vamos a ver cuál de ellas me gusta. Y espero que les haya gustado. Esta coronita. Si tienes algún comentario. Me encantaría que lo dejaras en la sección de comentarios. Esta. Valorio no me hace mucha gracia. Voy a ver si le pongo una piedrita. Y si le gustó el video. Dale like al video. Y puedes compartirlo con la persona que quieras. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Chao.